Si no me nombran ahora no vuelvo jamás a votar por Luis Me puso a hacerle campaña y con los compañeros todos los días salí Me mandaban para Sua y San Juan, Bonaula, Vega y Moca De tanto rodar y rodar mi mujer se volvió loca Y ahora que ganan se cogen los puestos y a mí no me nombran Si no me nombran ahora estoy seguro que me voy a morir Debo tres meses de casa y mi esposa de nuevo salió embarazada Ya tengo siete muchachos y otro que viene ahora Si no me consiguen un puesto voy a coger la loma Bebo tres pasitos me tiro del puente o me cuervo en una soga Pónganme en cualquier lugar que ustedes quieran Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Pónganme aunque sea tender las puertas Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Con chugas que es party de palicio Raquel Peña Si no me nombran ahora, sé que es culpa de Hipólito y no de Luis, siempre estaba impertinente y ahora quiere que le nombren su gente. Él es un demonio en verdad, no respetaría las doñas, presionando a Luis y a Curcal pa' que el gobierno se rompa. Le pido al partido que saque ese calvo y lo mande a la porra, pónganme en cualquier lugar que ustedes quieran. Con chubas, que es pari de paliza o Raquel Peña, pónganme aunque sea atender las puertas, con chubas, que es pari de paliza o Raquel Peña. Con chubas, que es pari de paliza o Raquel Peña, pónganme aunque sea atender las puertas, con chubas, que es pari de paliza o Raquel Peña. Cualquier lugar que ustedes quieran.